Para entregar al tercer clasificado la banda y el cheque por valor de 700 euros, el concejal del área de turismo, don Ramón Suárez Ojeda, hace entrega a Drag Geo. Ahí lo tiene ya el tercer clasificado, Drag Geo, activa la leyenda Zulu. Ahí está el señor concejal del área de turismo, así me gusta, un beso. Gracias. Ahí lo tenemos. Concejal, limpieza la cara. Limpieza la cara. Por si acaso su mujer no lo deja entrar esta noche. Felicidades. Vamos rápidamente con el segundo clasificado. Para entregar el cheque por valor de 1000 euros, don Melchor Camón Torres, consejero de turismo del Camino Insular de Gran Canaria. Y atención, segundo clasificado, Drag Orión. Ahí lo tiene, Drag Orión, segundo clasificado. Señor consejero de turismo del Camino Insular de Gran Canaria entrega la banda de tecla Flores. Y el aplauso para este segundo clasificado. Señoras y señores, llega el momento de leerles ya quién es el drag ganador de este 2014. Quien va durante un año a llevar bien alto el nombre de Más Palomas, Costa Canaria en su carnaval. Pero antes, a todos los participantes, chicos, gracias, enhorabuena por el maravilloso trabajo. A ustedes, los bailarines, las empresas, los diseñadores, gracias. También hay un equipo de gente maravillosa que ustedes no ven, que están detrás, corriendo. También los equipos de orden público, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, guardia, la Policía Local, la Policía Nacional. Todo el mundo pendiente de que todo salga bien. Así que para todo ese equipo de gente que hay detrás, bajo la dirección artística de Conchi Rodríguez, y cómo no, RS Sonocón, con esta maravillosa iluminación de sonido, gracias de corazón. Y por supuesto, el mayor de los aplausos se los vamos a dar, todos los que estamos en el escenario, a este maravilloso público que hemos tenido esta noche. Gracias de corazón. Y para entregar el premio a nuestro drag ganador, entrega el cetro, la banda y el cheque, recuerdo, por valor de 2.600 euros, don Marco Aurelio Pérez Sánchez, alcalde presidente del iluso Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tiriahana. Además, recuerdo que el Hotel Gran Canaria Princes osequia al Drag Queen del Carnaval, una estancia de un fin de semana para dos personas. Señoras, señores, Drag Queen del Carnaval Internacional de Más Palomas 2014, y con él decimos adiós a todos los que nos están viendo a través de Televisión Española en Canarias, en la 2, para toda España y el mundo, ¡Drag on! 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 Ahí tenemos al señor alcance, y poniendo la manda al gran ganador de esta emisión del 2014, gran gol. Entregamos también el centro, el 7, y señoras y señores, 40 años de carnaval y nos quedan muchos más. Con el himno del Carnaval Internacional de las Palomas, nos despedimos a seguir disfrutando de la noche. ¡Feliz resto de carnaval! 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 ¡Feliz Para entregar esta banda y este centro a la próxima Reirona, pero de momento me toca Cambios de año, lo intentaré otra vez, a ver si hay fuerte porque no da miedo